Yo lo que creo es que ya es hora de que en el Partido Popular Andaluz podamos tomarnos en serio a nosotros mismos y elegir, no designar. Elegir un líder. Son los militantes los que mejor saben quién tiene más capacidad de arrastrar votos en el PP andaluz. Ya está bien del dedo divino. Hay que ir a ese Congreso, como fue Alberto Núñez Feijóo. Lo eligieron entre otros tres candidatos, eran cuatro. Lo mismo que Bauzá. No hay que tener miedo a la democracia interna en los partidos.